Nos dice el Salmo 32, Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Bellísima pregaria. Que la misericordia del Señor esté siempre volcada sobre nosotros, no lo dudamos. Prueba de ello es la bella palabra que hoy nos regala el Señor. Porque parte de su misericordia es esa, es hablarnos, es darnos su palabra, es iluminarnos este caminar de la vida. Este estarnos dando motivos para vivir, motivos para amar, motivos para no decaer. Del Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15. En aquel tiempo, se le juntaban a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les enseñó esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto, el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Es bellísima la comparación que hace el Señor de la iglesia, del trabajo de la iglesia, y de la misma vida en la tierra. Es como una gran montaña y planicie, pero sembrada. Una gran porción de tierra donde se tira la semilla. Pero dice Él, esa semilla, una parte cae en tierra buena y da fruto, pero otra parte cae en tierra muy seca, y entonces muere la semilla. Otra parte cae entre abrojos, y entonces la maleza ahoga la semilla. Es nuestra vida. Dios nos siembra su palabra. Dios nos da sus gestos de amor día y noche. Si lo dudas, abre tus ojos al día, y mira las bellezas. Y en la noche, abre tus ojos. Contempla tal vez la total oscuridad, o tal vez la lejanía de las estrellas, y déjate así absorber de la belleza que Dios nos otorga. Pero el problema es que todo aquello, como su palabra, puede caer en una tierra seca, que no quiere nada, que no le importa nada, o bien que tiene tantos problemas, tiene tantas dificultades, está con tanta razón, que realmente todo eso ahoga la palabra. Por eso hay que estar disponibles. Digámosle al Señor, Señor, siembra tu palabra, tira tu palabra en nosotros. El mes de septiembre es llamado el mes de la palabra de Dios. En casi todas las partes se celebra la Semana Bíblica, que ojalá entonces aprendamos a amar la palabra de Dios, aprendamos a amar la Santa Escritura. y tengamos siempre en esta palabra una compañía permanente, una compañía que como la campana dañe sin cesar, diciéndonos, Dios te ama, que como el agua fresca, nos viene a dar esa gran lozanía de una vida limpia, y que sobre todo nos llama siempre a caminar en el bien y para el bien de todos. Un feliz fin de semana y que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.